Buenas tardes, 17 de julio de 2019, una tarde espléndida para hacer un repaso, pero bueno, desde quizá la génesis, desde donde se produce todo, con alguien que tiene una cabeza espléndida. Él es un hombre extraordinario que lleva muchos años dedicado a la política, no en vano es abogado, especialista en derecho constitucional y politólogo. Abrazo a Lorena Isolano para comenzar y para mí, que soy Carmen Borja, es un honor poder estar en RNN con estos compañeros, con esta oportunidad que nos brinda la profesión y tener una cita aquí en RNN con República de la Verdad. Les presento llena de orgullo y sobre todo muy contenta porque quiero que se queden ahí, ya que necesitamos a alguien que nos explique bien qué está pasando en este momento tan convulso que estamos viviendo en el mundo, pero concretamente en nuestro país. David Laoz, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Para nosotros, aparte de ser un lujo, nos gustaría que nos explicara de una manera concisa, clara, concreta, directa, para toda esa gente estupenda y joven que tenemos, que se está incorporando al programa, de todo lo que usted nos tiene que contar. Para empezar, la politología, que será un término que para alguna gente será nuevo, pensamos que es la ciencia dedicada al estudio de la política, pero ¿por qué se hizo usted politólogo? ¡Qué curioso! Bueno, yo me inicié estudiando Derecho. ¿En la UAS también? En la UAS también. Bien. Pero tenía dentro de mi cabeza una serie de interrogantes y por más que leía los libros de Derecho, no encontraba respuesta. ¿Qué cosa? Entonces, a veces me daba deseo de abandonar el Derecho porque no encontraba la respuesta que estaba buscando a mis inquietudes personales. hasta que me di con la política, me enteré de que estaba también en la universidad y a medida que fui involucrándome, me di cuenta que las respuestas que buscaba estaban en la politología y no en el Derecho. Ajá. Y entonces, aquí me tiene. Apareció buscando respuestas. Sí, entonces... Bueno, el ir más allá. Así es. Más allá de lo que dicen los libros. Y así llegan, bueno, los grandes filósofos. Ya empezó la politología ahí, con Homero, con Aristóteles, con Platón, con el propio Maquiavelo. Así es. Hablando de la UAS, usted estudió allí, hay un compromiso que tiene la gente que elige la UAS al final con ese... Todos acabáis siendo personas, no sé, yo no quiero decir que, por Dios, desde aquí, bravo a todas las personas que se hacen universitarias, da igual de dónde. Pero sí que es verdad que tienen un sello especial la gente que elige la UAS, tanto la docencia como el alumnado. Creo que sí. ¿Verdad? Porque el alumnado comienza porque no tiene otra opción. Su opción es la universidad autónoma. Esa es su opción y sabe que ahí tiene que dar batalla hasta conseguir una habilitación para ir al mercado. Cierto. Eso es. Entonces, luego de que se logra y que se conoce lo que es la UAS, existe como un dejo de gratitud de que debo devolver algo de lo que recibí. O ayudar a otros a que puedan lograr la meta que ya hemos logrado otros. Entonces, es una dinámica de solidaridad social lo que se respira en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que la hace diferente de otras, no porque seamos superiores ni inferiores, sino diferente simplemente porque lo social prevalece sobre cualquier otro criterio. Usted se puede encontrar con un estudiante que llegó a la universidad, pero no tiene el pasaje para volver a su casa. Lo he oído tantas veces. Están lamentables. Entonces, a veces nos toca... Y no dejan de ir a clase. No dejan de ir a clase y a veces nos toca introducir la mano en nuestro bolsillo y aportar. O se dan otras situaciones. Pero el caso es que siempre hay una solución. O sea, la universidad es una institución digna de estudio porque tiene mecanismos que funcionan de resolver problemas extremos. Y el mayor de ellos es convertir a jóvenes sin oportunidades en jóvenes exitosos. Y profesionales. Y profesionales para el país y para el mundo. Y entonces, como que anima. O sea, el trabajo... El que tiene sensibilidad social se anima a hacerlo. Ya luego, en otras instituciones, la realidad es diferente. Yo he estado también de docente en la mayoría de las privadas y me he retirado porque en algún momento he sentido como que... Y la magia es que el público es diferente. Me siento que estoy haciendo un trabajo social en la UAS. Si me desplazo hacia otra área, entonces no aparece lo social y como que no lo encuentro tampoco sentido. Sentido. No tendría sentido. Pero eso ha sido un poco su línea por lo que lo he estudiado, por lo que lo observo, por como leo entre líneas. Que usted... Qué fortuna más buena tenerlo aquí. Sigue buscando respuestas a cantidad de preguntas que se hace muy poca gente. Quizá por eso usted se decidió más por hacer politología. Algo que no estaba en los libros. Algo que usted no encontraba, no sabía, no hallaba. Y dijo, creo que este es el camino, ¿no? Así es. Y para Gloria, de nosotros, ¿no es lo mismo ciencias políticas que ciencia política? Bueno, ya esa es una discusión entre teóricos que tiene que ver con la visión europea de las ciencias políticas. Desde la antigüedad. Que en Europa se entrecruzan diferentes profesiones, la economía, la sociología, el derecho, la filosofía. El periodismo incluso. La psicología, la comunicación social, la investigación se entrecruzan y al final aparece un producto llamado politología o ciencias políticas. La visión anglosajona, la visión norteamericana, se va específicamente a que la política es la ciencia que estudia el poder. Entonces, esa delimitación o reducción de la política, el estudio del poder, la simplifica en ciencia política. O la corriente conductista de observar. Si el conductismo fue una de las primeras escuelas de ciencias políticas en los Estados Unidos, tiene actualidad y tiene mucho que decir, pero tiene un sesgo hacia lo individual que desde mi punto de vista la limita para entender lo social. Es decir, la polis de los griegos era la ciudad. Entonces, si reducimos el estudio de la polis a un punto en específico, nos olvidamos del todo. Entonces, siempre se ha dicho que el todo es mayor que sus partes. Entonces, el conductismo, al reducirse tanto a la conducta individual de cada individuo y su comportamiento electoral, su comportamiento en determinada coyuntura, hace un sesgo que limita mucho y por eso complementado con otros métodos. ¿Lo ven como yo tenía razón? Lo bien que lo explica. Es que eso no es tampoco tan sencillo. Cuando estás en casa y dices, ¡ay! tal... Pero si las cosas nos las explican bien, surge y nace la inquietud y el interés de seguir. Por eso, qué suerte tenerlo como profesor. Resolución de problemas para negociar. En este momento, señor Laoz, la pugna del PLD por el poder se está dando en las calles. Se va hacia el Congreso Nacional. Leónel, propiamente, va a dirigir, va a liderar la protesta de masas. Las posiciones del PLD, el Senado. ¿Cómo se explica eso desde su punto de vista? Cuando ustedes lo están viendo, casi que se adelantan a lo que va a pasar. ¿Hay algún tipo de conexión entre ellos y ustedes para llegar a un consenso por el futuro de la democracia? ¿Qué es lo que nos estamos jugando? Hay otra escuela politológica que maneja no la teoría del poder, no la teoría de las ciencias sociales, sino la teoría del conflicto. ¿La teoría del conflicto? Con base a la forma de superar los conflictos, existen varios métodos de análisis investigativos que permiten llegar a un consenso, a un compromiso. Y sobre la base de ese consenso y de ese compromiso, entonces, queda resuelto el conflicto. En la coyuntura actual, y sobre la pregunta que usted me hace, resulta que hay cosas que aparecen mezcladas y que necesariamente los actores no están jugando el rol que le corresponde. Los actores políticos. Los actores políticos porque Danilo Medina es miembro del comité político y Leónel Fernández es miembro del comité político del partido de gobierno. Se supone que el comité político, en tanto institución, es superior y podría imponerse a uno o a los dos individuos que están sosteniendo el conflicto. Sin embargo, lo que ha salido es que el comité político se ha quitado la capa de director o órgano superior de esos dos individuos y ha tomado partido de un lado o de otro. Esto, en términos politológicos, significa que lo han hecho mal, que han sacado malas calificaciones como órgano institucional. Luego, viene el tema de Danilo Medina, presidente de la República, con una prohibición constitucional para seguir en el puesto. Lo que se dice a nivel de opinión pública es que él no ha decidido nada. Pero se dice que los hechos dicen más que las palabras. Siempre. Entonces, hay evidencia muy contundente de que él está interesado en ir más allá de lo que la constitución le permite. ¿Es ley de leyes la constitución? ¿Cómo puede? Es más que eso, es un compromiso social. Sí, es cierto. Que existe a propuesta del propio Danilo Medina. Sí, sí, fue él. Es su propuesta. Entonces, él quiere decirse de su propia propuesta. Entonces, eso es algo que no está en los manuales, no se puede entender. No viene en nuestros libros. Y sobre todo, deja un mensaje muy negativo en la polis. La poli es la ciudad, el país, política y jurídicamente organizado como Estado. Entonces, un Estado cuyo dirigente no respetan sus propias reglas, es un Estado en crisis. Es un Estado en crisis. Entonces, desde la perspectiva de Danilo Medina, el tema es inabordable. Porque la constitución de 2010, una constitución que habla de Estado social. El Estado social, a diferencia del Estado liberal que prevaleció hasta esa constitución, reposa sobre principios, sobre valores, sobre acuerdos, sobre pactos, sobre compromisos que han de ser honrados, porque la teoría maquiavélica del Estado liberal quedó abolida. Estamos más cerca de Manuel Can, de John Locke, de Juan Jacobo Rousseau, que de Maquiavelo. Sin embargo, esta conducta implica una reivindicación de los métodos florentinos, del florentino Nicolás Maquiavelo. El principio ya lo decía. Entonces, ahí estamos entrampados desde ese punto de vista. La otra postura es la de Leonel Fernández. Leonel Fernández se ha declarado el defensor 1-1 de la constitución. Y ha dicho en favor de la constitución todo, contra la constitución nada. Ese argumento como consigna, como expo, está muy bien. Pero a nuestro juicio requiere de contenido y que ese contenido sea un reflejo de los hechos. Y no subestimamos a Leonel Fernández, sabemos que es un intelectual de mucha capacidad. Por supuesto, eso no nadie lo pone en duda. Y que entonces debería dar un paso más hacia el frente, si realmente esa es la posición que aborda. Estamos en este programa, quizá él esté anunciando al país un compromiso más contundente. Están midiendo las fuerzas, Sabinader y Leonel. Y no sabemos entonces qué va a decirle al país, o qué le está diciendo en estos momentos al país. Pero nosotros esperaríamos que él aumente su capacidad de compromiso en favor de la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Hay que ponerle mucha atención a los detalles, señor Laoz. Sí, entonces hay una postura de hasta dónde es el compromiso de Leonel Fernández con la constitucionalidad. Y vemos que Danilo está dando pasos para desconocer la constitucionalidad. Porque lo que nos estamos jugando como nación es muy serio. Podríamos entrar a una etapa de descreimiento en el sistema, de descreimiento en la justicia, de descreimiento en las instituciones. Y eso conlleva un descreimiento en la democracia. Y eso puede ser perjudicial. Esa involución no nos la podemos permitir. Es una situación que tiene, con los dedos cruzados, a muchas personas preocupadas por la salud de la democracia dominicana. Porque estamos envueltos en un proceso donde lo que necesitamos es consolidar y desarrollar nuestra democracia. No hacerla retroceder. Y entonces podría ocurrir en una de estas lides que una de las dos posiciones se imponga sobre la otra. Hace un momento hablábamos de que el comité político no ha estado a la altura que demanda la coyuntura política actual. Pero podríamos preguntarnos lo propio del Congreso Nacional. ¿Está el Congreso como uno de los poderes públicos actuando con el sentido de la responsabilidad que la Constitución demanda? Ahí también se observa que si bien se dice que el presidente Danilo está en minoría, hay mucho de mercado, se dice. E incluso se dice que hay subasta y que las subastas han ido creciendo. El último número que me dijeron que llevaba la subasta era de 75 millones por voto. Entonces estamos hablando de que estamos ante un mercado persa. Y la pregunta es si en democracia, y en una democracia en construcción, ese es el rol de un Congreso. De ser ciertos esos comentarios de que hay oferta y demanda, oferta y demanda, y que hay un escarceo que tiene que ver con eso. Y que es lo que a juicio de algunos observadores explica el que se haya pospuesto tantas veces la presentación de la moción de modificación. Lo que nos lleva a pensar que cuando la vicepresidenta de la República dijo que había una especie como de ganar, ganar y perder, perder, parece que sí, que el perder, perder podría quedar evidenciado cuando se presente ese anteproyecto, porque ante la opinión pública quedará como que eso será, esa reforma podría ser hija del cohecho, del soborno y de malas prácticas políticas en general. Y sobre todo un retroceso hacia el maquiavelismo cuando lo que necesitamos es entrar a una etapa donde la ética, la moral y los principios de la democracia sean lo que primen en nuestros hombres públicos. Es decir, estamos en un momento muy delicado, un momento en donde podemos avanzar un paso como nación, pero también podríamos retroceder dos. Bueno, de hecho, estamos en el tema turismo, imagínense cómo estamos, y los inversionistas han frenado absolutamente el tema. Si la economía también está como está, pues imagínense todo lo que hemos tardado en construir, lo poco que se tarda en quedarnos en nada. Eso es una cosa que yo creo que ellos también estarán valorando, pero de alguna manera ese análisis, esta autoevaluación, este concepto, todo esto que ustedes le ponen, en definitiva yo lo llamaría cordura, porque no es fruto de, no, no, es que se está evaluando todo lo que está pasando. Ustedes, la oposición, creo que sí, pero los del poder, la gente que está en el poder, ¿se les ha acercado alguna vez para decir cuál es la postura? ¿Cómo se ve desde fuera? Porque nosotros estamos en un espiral en el que no estamos viendo, estamos en un pleno tornado. Bien, vamos a contestar justo después de la pausa, porque esto es muy interesante, y ustedes supongo que querrán saber la respuesta, pues les esperamos ahora. Gracias. 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 Gracias por volver. Por cierto, Domínguez Brito ha hecho hoy pública, ha lanzado la precandidatura también. Estábamos esperando su respuesta, de si hay una consulta. Fíjese. Para esclarecer. El tema es que cuando se habla de politología, cuando se habla de política, se está hablando del bien común. Y parece ser que el bien común es lo que menos preocupa. A los involucrados en temas que son de políticas públicas. O sea, es contradictorio también. Total. Son intereses de grupo. Nosotros hemos observado que se forman ciertos anillos económicos en la presidencia de la República que son los que impulsan la reelección presidencial. Es decir, grupos económicos enquistados en el poder que luego aspiran a mantenerse en el poder sin importarle la institucionalidad, la constitucionalidad y la democracia. Entonces, en esta lucha fratricida no se ve el bien común en ninguno de los actores. Lo que se ve son posiciones de grupo. Y dentro de esas posiciones de grupo radicalizadas, en el poder o el grupo que está en el poder tiene una especie de emborrachamiento. Es decir, se han embalentonado de una manera tal y se han apegado tanto al poder que a medida que ven que se acerca el término del inquilinato en Palacio, como que el nerviosismo aumenta. Y esto, entonces, lo conduce a cometer error tras error. Es decir, esta gente ya parece insalvable. Y en ese mismo tenor, el tema Odebrecht entra. ¿Por qué? Porque se equivocaron en el manejo de ese expediente porque lo quisieron manejar a la dominicana. Es decir, en la forma acostumbrada, en que se le pone polvo y que un escándalo tapa otro escándalo en Dominicana. Y se olvidaron de que se trataba de un tema internacional. Entonces, no hay manera de que el tema Odebrecht pueda ser resuelto a la dominicana porque no es doméstico. No es doméstico. Entonces, ha habido un error de parte de la gente de Palacio en cuanto a analizar ese tema desde mi punto de vista. En el otro bando, en el sector Leonel Fernández, están involucrados de una u otra manera en el asunto. Pero fíjense que ahí se ve como mayor claridad en cuanto hacia dónde quieren ir. Se nota que tienen una apreciación, una valoración más efectiva de lo que es el Estado de Derecho. Y dentro de esas posiciones, por ejemplo, aparece eso que usted comenta del señor Domínguez Brito. Y eso merece una reflexión. Porque cualquiera que lo escucha podría pensar que el amigo es un extraterrestre. Y estamos en presencia de una persona que ha tenido tres funciones importantes en el país y que no se le conoce cuáles son las luces y cuáles son los aportes que hizo. Estuvo de Procurador General de la República y no se sabe qué hizo en materia de combate a la corrupción, en materia de seguridad ciudadana. No se sabe qué hizo. Estuvo de senador y no se sabe qué fue lo que hizo como senador. Lo que sí se sabe es que era una persona humilde y ahora aparece como una persona muy acaudalada. Incluso el facto con que presentó su candidatura debería de preocupar o al Procurador General de la República o a la Junta Central Electoral, a uno de sus organismos porque debe haber un control de gasto e incluso una suspensión de campaña. O sea, hay varias cosas ahí que el discurso no concuerda con los hechos. Y su última función fue por medio ambiente. Ministro de Medio Ambiente. Ministro de Medio Ambiente, un área esencial de la República en época de cambio climático como estamos ahora. Y no está claro cuál fue su rol porque desde su posición de Procurador General de la República debió contribuir con el medio ambiente pero no se sabe cuál es su contribución. y luego como ministro... O sea, ¿cuáles son las cartas? Las credenciales. Las credenciales a presentar para convencer a un auditorio de que merece una postulación o un voto ciudadano. O sea, eso no está claro. Es decir, es gente que está por criterio del grupo y de seguro que las aspiraciones de él llegan hacia una cuota de poder o a salvarse de alguna malquerencia que pueda tener con un grupo adverso. Pero el bien común no aparece. Señor Laoz, ¿qué tendrá el poder? ¿Qué tiene? No, el poder lo que tiene son visiones. Si tenemos visiones absolutistas a los Thomas Hobbes, el poder es, como decía Luis XIV, el Eta Semua, o sea, para servirse del Estado, eso es lo que se ve que tiene para los políticos actuales que tenemos, los que hacen actividad política, práctica, diferente a los que estudiamos la política. Pero si la política es para el bien común, por ejemplo, que en el mundo anglosajón y el conductismo del siglo XIX se preocupó, por ejemplo, en Estados Unidos de crear instituciones, de predicar con el ejemplo y de convertir en sagrados los bienes públicos, intocables y que las instituciones se reconociesen como instituciones de servicio al ciudadano, no el ciudadano del servicio de los políticos, entonces estaríamos encontrando sentido al poder. Pero es que aquí hay una confusión total, es que aquí se plantea el poder como una manera de acumular capitales y hay una distorsión total con el sistema porque es desde la esfera de lo privado que usted tiene que acumular capitales, no desde la esfera de lo público. Entonces ese error conceptual es el que produce confusiones, que por ejemplo nunca estuvieron en un Joaquín Balaguer, nunca estuvieron en Juan Bosch, nunca estuvieron en Peña Gómez, nunca estuvieron en el fundador de la República, Juan Pablo Duarte, pero que sí hay todo un lineamiento de políticos que van al Estado a enriquecerse y eso está prevaleciendo en la actualidad. En época de Bosch, Bosch lo atribuía a la ausencia de una clase gobernante y de una clase dominante en la República Dominicana, lo que permitía que una especie de piratas de lo público fuesen a asaltar prácticamente el Estado Dominicano. El PLD se presentó desde siempre como un partido opuesto a todas esas prácticas tradicionales dominicanas e incluso en algún momento Euclidio Gutiérrez Félix, uno de sus fundadores, decía que en República Dominicana no cabían dos PRD porque el PRD era un partido que se le tildaba de abusar del erario nacional. Pero resulta que de más en más se está viendo que en el PLD hay toda una camada de dirigentes enquistados en el comité político que ellos mismos dicen que son una compañía, que ellos son una separada y que ellos son los accionistas principales, ellos mismos lo han dicho, de ese patrimonio y se ha dicho que el único que tiene liderazgo en el país es el que controla el presupuesto nacional. Por ende, cada miembro del comité político aspira no a servir al bien común sino a controlar el presupuesto nacional para de ese modo convertirse en líder. Entonces, no hay, no es la noción misma de poder la que está en juego. Lo que está en juego es el control del presupuesto nacional y sobre ese esquema entonces hay malquerencias, hay diferencias, hay pugna y hay guerras intestinas que la ciudadanía la observa impávida, dice, pero ¿y estos? Qué perplejidad. Tal y como lo estoy yo escuchando que me fascina, como lo está contando, ese pensamiento crítico, esa polivalencia suya, esa tolerancia, creo que nunca le ha interesado la política a usted para ser usted. Bueno, la política me interesa. No, la política en sí, sí, usted ser político, usted gobernar, usted ser, no solo militar, sino formar parte, querer, aspirar a gobernar, no lo veo. En el esquema actual no me interesa. Eso es lo que yo estaba observando. El esquema actual no me interesa porque como el bien común no es un objetivo de la política práctica. ¿Usted lucharía solo por el bien común? Por el bien común, eso, diferenciar lo público de lo privado sería lo esencial, pero no hay un ambiente que lo permita. Idóneo, pero no sé si vamos, en algún momento podría existir. De crearse las condiciones sería encantado. Encantado, encantado, sí, pero no, 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 no hay una... ¿Cómo respira usted que su resp... políticamente, si dijera, porque usted se le ve liberal? ¿Cómo sería? ¿Qué querría el señor Laoz para ese bien común? ¿Por qué lucharía? Fíjese, la deuda social de la República Dominicana es muy alta, pero está probado que el sistema democrático tiene respuesta y que la República Dominicana es un pequeño país con grandes recursos. Cierto. Entonces, y el mayor de estos recursos somos las personas. Sosotros, capital humano. Capital humano. Entonces, habría que poner cada cosa en lugar porque lo que a mí me parece que nos está pasando es que hay muchas cosas que no están, están fuera de lugar. Habría que poner la Constitución en el lugar que corresponde y las funciones de cada ministerio, de cada dirección nacional donde deben estar y al servicio de lo que la ley y la Constitución establecen que deben estar. Aquí, ministerio por ministerio, una investigación que se haga va a determinar que la mayoría de ellos están en cosas que no son lo que la ley habilitante que poseen le manda a que hagan. Es como cuando se dice que el síndico está para recoger basura pero sin embargo está construyendo y cuando caminamos por la calle están llenas de basura o que decimos que el ministro de salud pública está de viaje o está en un seminario y los enfermos están muriendo en los hospitales por falta de aspirina o de una jeringuilla. ¿Qué quiere decir que no están en su lugar? Entendemos. Si cada quien entra a su lugar la cosa funcionaría. Me encantaría, me encantaría en algún momento poder vivirlo. Ojalá que se dé. Ojalá. Sería un deseo yo creo que unánime de mucha gente que tenemos que queremos que queremos el bien común y ahí encierra equilibrio, educación, sanidad, urbanidad. Que seamos buenos vecinos, que a ver qué hacemos con este país que tenemos al lado. Tanto que tenemos por solucionar y que realmente hay que darse prisa porque nos podemos encontrar con un mañana ingobernable. amplio conocimiento de la dinámica del poder, de la sociedad humana, me ha encantado, ha sido un regalo para mí conocerlo. Señor Laoz, esperemos encontrarnos en algún otro momento de la vida y que usted mande. Ojalá. Ojalá. Señoras, señores, yo me quedo ahora dándole un repaso a la actualidad y espero que no me dejen sola. Hasta ahora. Ojalá. Ojalá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 , 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 ,, , , , , ., , , , , , , ,